Hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos aquí en Bioshock, un episodio más, continuamos donde lo dejamos en nuestra querida y preciosa Arcadia, vamos a continuar, vamos a continuar he estado mirando por donde es, por aquí no es, he estado mirando por donde es, más o menos para no perderme, tener un episodio rápido, un momento que active el cronómetro y ya estamos, empezamos, eh, eh, vale, en principio es por aquí, ah, vale, vale, por aquí, por aquí, por aquí, de vuelta, si, yo creo que al final habrá que seguir la cosa esa, la flecha. Un gato, es un gato, es un gato muerto, ya ves, sin censura, fuma gato muerto, oh, un gato muerto tío, yo lo flipo con este juego, ah, no es por aquí, por aquí solo es para ver el gato, ah, vale, 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 está bien la flechita de arriba, esto es lo de banco genético ¿Sí? ¡No me toques! ¿Dónde está mi muñeca? Por aquí viene, que era, por aquí era lo del Big Daddy, ¿no? Puede ser que haya, que haya recogido ya lo que tenía que recoger y no me he enterado La rosa, la rosa esa, porque cuando ha dicho lo de la rosa es que he cogido la rosa, que era lo que me estaba pidiendo la mujer esta, por eso estoy volviendo ahora, y ya está, lo he hecho sin darme cuenta, con el nabo, ja, vale, vamos a ver ¿Has traído la rosa gálica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? Envíala para el tubo neumático Sí, es perfecto, perfecto, ven a mi despacho, te dejaré entrar, creo que tengo justo lo necesario para recuperar el verdor de este bosque ¡Experto pirata! El tónico genético original de Huxmack desactiva la alarma, se ayuda a evitar sobrecarga, el plasma imprescindible de la Lismach, me lo voy a poner pero no lo voy a... Bueno, sí, si no... si me cabe perfectamente por mi adelante Arcadia, la zona de recreo de Rapture Uh, solución de clorofila ¿Es que no hay nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar? Tolida de papel y ponte de pinta, amamelide de vigenia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso, cabrones enfermos Enseñar a un perro viejo Se llama ¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? Esta chalada de las plantas se tira cuatro años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses Y aquí estoy ahora en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés Madame, Madame, Madame Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente Vamos a ver de qué es capaz Es una buena combinación, comparación de lo que es el Adam Napalm Por aquí Oh, hombre Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambió el dinero de manos Déjame que te lea algo del acuerdo Te remito a tu contrato, Julie Artículo 3, párrafo 4 Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector Lazar La propiedad es civilización Señor Ryan, que os pedí No Por favor Señor Ryan Por favor Por favor 9457 9457 ¡Hala! ¡Eh, eh, eh, eh! Cada vez que avanzamos un paso, Ryan va y cambia la línea de meta a los extremos del campo 9457 ¡Ay, le robas, eh! Ah, ese es el terminal you invent 9457, ¿no? ¡Uh! Lanzador químico Napalm Nitrógeno líquido Napalm No tengo más ¡Qué guay! Lanzador químico Vale 9 9 Joder Joder Porque es suerte que en el último momento se le ha ocurrido decírmelo 9407 Joder Fórmula del vector Lázaro Llave y no sé más ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio Si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados? He resuelto el vector O al menos estoy segura el 99% de haberlo hecho Tan solo necesito un capullo de rosa gálica Para confirmar mi análisis Agua destilada Un poco de clorofila Y encimas extraídas de la apis melífera ¿La qué? Exacto, queridos Saliva de abeja Tienes un objetivo en varias partes Pulsar M para todas las partes del objeto Y elegir cuál es la activa La flecha del mapa te guiara hacia tu objetivo activo Ah, vale Producir el vector Lázaro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y esta... ¿Es esto, no? No ¿Y cómo veo yo...? Vale, 7 unidades de agua destilada ¿Y cómo me ha dicho que haga para... Para marcarlo en el mapa? ¡Venga! Soy mejor que tú Gracias por venir Sí, 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 tranquilo, tranquilo Yo lo estaba probando No, ¿dónde te escondes? Venga, vamos a hacer el recadero ¡Eres un imposter! Espérate, espérate Me he puesto en este que hace que ahora pego más rápido Venga, hombre No No deberías Venga, hombre Vale, hay un Big Daddy Vamos a esperar a que pille su niña Y le damos pal pelo Napalm A lo mejor le reviento con el napalm Porque con el nitrógeno líquido no sé yo qué voy a hacer ¿No? Vale, vale, vale Hay una torreta Hay una torreta Eso puede ser o muy bueno o muy malo Ahí está, ahí está, ahí está ¡Pero, pero, 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 tranqui, 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 tranqui Relaja la raja, colega Si le hago fotos ¡No! ¡No! ¡No está la niña! Todo el mundo tiene un punto débil oculto Pero con ojos de fotógrafo no perdonan ocultos mucho tiempo Aumenta la gara en... Paso Vale ¡Uep! No ¿Qué dices? ¿Dónde está la alarma? ¡Navo! No sé Seguro que no hay un cierre de seguridad por aquí Es un rollo, tío ¡Oh! ¡Sí! Vale, 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 vale Tío, pero ¿dónde está la niña? Un nabo ¿Dónde está la alarma? ¡Ahí! Vale ¡Hombre, ya! Tío Es que solo está Solo está este O sea No hay más A lo mejor este Big Daddy no puede... No tiene a nadie A ver, vamos a esperar a que vuelva a llamar Si no le contestan, nada Lo matamos Lo matamos Bueno, es que ni merece la pena matarlo Pasamos de él Pobrecillo Dejale Creo que nunca había visto uno que llamaba y no respondía a nadie ¿No? Pues nada Paso de ti Vale Hasta la próxima Ahí Daddy Vale Pero ahora ¿Por dónde voy? O sea Explorea Explora Arcade La feria agrícola Explora 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 Hay que explorar Hay que explorar Vamos a ir a la feria agrícola Que ahí no llegamos a ir Era un punto Ahí, aquí, 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 aquí Vale Ah, ah Ah, ah Hay que salir de aquí O sea, pero aquí es el laboratorio de esta mujer, ¿no? Sí Dios, rato Es un laberinto Y el mapa no ayuda a nada El mapa es una mierda, ¿eh? Uh, perdón Perdón, 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 perdón 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 Disculpe Ya está Joder Qué momento más incómodo Hace un momento quería matarlo ¿No? Venga ya ¿Eso no es una puerta? Eh, ah, por aquí Joder Me cago en Arcadia Qué asco de mapa De mundo Qué asco de todo Arcadia es un lugar grande Pero fundamentalmente rural Si buscas algo concreto Yo empezaría por la feria agrícola Ah, vale, bien, bien Te lo marca Hablan a cariño Vulgar Ar Tramposo ¿Qué hice, hombre? Que haya resultado Una noche divertida Vale Tenemos la Esta que me dice Por donde hay que ir Está bien Uop Se ha vuelto loco Eso no es un Big Daddy Lo parece Pero no lo es Suena así Vale, eso sí que lo es Intentan huir Que alguien los detenga ¡Aaah! Cuántas preguntas Big Daddy Vale, ahí Ese, ese Ese sí que va a tener Mierda Mierda de la buena ¡Oh! Ojo No Quita, 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 quita Déjale en paz Déjale en paz ¿Puedo sacarle fotos? Ah, sin munición ¿Son humanos? En algún punto decían Que era humano Que era un humano Grande Que le habían puesto Todo el rollo Y tal Le habían puesto De plasmidos Hasta el culo Oh, quita, quita, quita Cuando mira alrededor Es que no hay que acercarse No sale Está todo frustrado Pobrecillo, eh Una caja fuerte Ah, vale Esto ya lo abrí Por aquí es Vale, vale Por aquí no pudimos entrar El parásito tiene la vista puesta en Rapture No pierdas de vista al parásito El parásito Avocado El parásito ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Qué bien! Veo fantasmas Estoy loco de la cabeza Loco de la cabeza Uy, qué sueño tengo Me levanto prontito Me he levantado muy prontito Muy prontito Y ya me ha acuesto muy tarde Así que fíjate tú Vale, o sea Ah, esta cuenta como otra zona Ya ves Vamos a investigarlo Juli, cariño Estoy intentando llevar un negocio Si quieres pasar tiempo con mis abejas Pues tendré que empezar a cobrarte por el placer Como vuelva a salir otra vez Y te encuentre haciendo el tonto entre mis colmenas Pienso ir a por mi escopeta En cuanto a tu pregunta, sí Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos Pero me parece recordar algo sobre esa encima de la que no paras de parlotear Espera, espera, no Si no le he ejecutado Ahora Ah, pirateando, va No No, no, no Hay que ir por aquí Otro de arriba Otro de arriba Aquí 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 Y aquí Ya está Vale, ya es mía Perfecto Oh, un tónico Enlace EB2 Consigue más EB con cada botiquín Vale, pues ya está Enlace EB Paso Voy a tirar automática Espera, es el que más uso A los Big Daddies Banco genético No interesa Solo encontré una de las cosas de los de Power 2 de Pifo Solo encontré uno, eh Uh, Big Daddy No, sin munición Sin munición de la pistola es ir muy hardcore, eh ¿O es que estaba usando otra munición? No, proyectil de la pistola No hay nada que ver Uh, esto es lo de... Los Ryan's Riders Los Ryan's Riders Vete de compras Es el estilo de vida de Rapture Vale Vine aquí a ser una estrella ¡Una estrella! Ay, no es demasiado tarde No es demasiado tarde Una de las niñas vino y se sentó en mi regazo Yo la echo y grito Apártate de mí Puedo ver como el Adam le rezuma por la comisura de los labios Espeso y verde Su pelo mugriento le cae sobre la cara Su ropa sucia y ese brillo muerto en su mirada Siento... Odio Como nunca había sentido antes en el pecho Una amarga y violenta furia Apenas puedo respirar Y de pronto Sé que no es esa niña a la que odio ¡Oh! ¡Y ahora, mira este antro! ¿Dónde era esto? ¿Aquí no hay nada más? ¿Qué me ha pasado? Yo era hermosa Tú que vas a ser hermosa Me cago en tal Su luz brilla y... Uy, invento Pero que yo quiero lo de Power to the People Agua estilada Vale, ya está Vale, vámonos Vámonos Por ahí Por esta carrera ¿Qué va? Rapture está en un auge, tío Se ha ido al cuerno Jope, la caja, ¿no? ¡Huela! Es el momento Es el momento Está herido Espera, perforante, perforante, perforante No está, no está, perforante Muere, bicho Perfecto Ah, que ha activado la alarma Espera, no está la niña No, 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 no Rescatar borracho, ya ves Espérate Espérate, me estás tocando la moral Un huevo, además Ahora, leche 20 dólares, cuesta la alarma, eh En 10 años que llevo en este tururio He acabado por aceptar un nivel de vida Pero incluso en el fondo de este acuario Un hombre necesita principios El patético gilipollas de la bodega Warly Ha empezado a aguar este horrible vino Aguarlo Cuando me encarré con él al respecto Me dijo Pierre, no te preocupes El agua es destilada Podría ser peor Podría cogerla directamente del mar Oh la la, oh la la Uh, ¿por qué? ¿Cortocircuito? Da igual, papi ¿Cortocircuito por qué? ¿Por qué ha llegado el agua? A ver Ya está, tío 30, me da igual Uh, que me muero Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí Aquí terminamos este episodio En el siguiente supongo que podemos recoger todas las cosas Así que nada Un saludo y hasta la próxima